El Messi perro Esto es música pa'l barrio, suena así Ok Perdono pero no olvido, me prometieron mil tiros No soy de buscar problemas pero me encantan los líos No compro esa de bandido, corriendo la de atrevido El piola de verdad hizo mucho, sin cartel ni testigo No me la agite de perro si es un pollito piopío Sus amenazas son mansas, no pasa nada y me río Mi banda son los de siempre, mi combo siempre es el mismo Toda la vida antijudas, así soy yo y son los míos Me exploco, me lo combino, quemo alegría con mi primo Bendición y a mis amigos, fa' que hay que secrar enemigos Yo soy real, nunca me vino, si sospecate de lío Tiran mierda, yo la esquivo, querés guerra, bienvenido Ahora copian a los yankees, antes era Puerto Rico Bueno arranquen pa'l carajo, porque esto es bien argentino Me tiraron mil bolazos, bajé su ego subido Entre él les hice un golazo y de cheto gané el partido Vine a cerrar la boca de zorros en ruido Se tiraron miles de pedras en el camino Se respagaron la vuelta porque desaparecieron en la nada Terminaron y chocar tranquilo Solo he seguido, no me he rendido Tengo lo mío, bien merecido El mejor pese a quien le he perseguido Ellos lo saben, indiscutidos Por el a otro, damos otro giro Llaman de Wester, llego a otro giro No soy GPS pero los ubico Hasta asustaron, solo es el intro Rompé el parlante y solo es el intro Flow en el micro, prendido el nitro Con tus mujeres, entretenido Boba Retini, yo no atreví Si la cuenta es cambiada, mejor no la cuente Porque después va a pagar toda la cuenta Miles de robos en su sitio de dieta Si sé que la viven, no hay que la cuenta Estuve reloj con el medio del baile Jamás fueron a hacerme ni un problema Porque saben que me gana el respeto Y pesa mucho más que fue a sus cadenas 1, 9, 9, 0 En tu cara Lero, lero 1, 9, 9, 0 En tu cara Lero, lero Vos en el beat M23, perro De la calle al escenario Suena, suena Siempre suena bien Siempre suena bien Siempre suena bien Ven a cerrar la boca Te estás sentido